No sé cómo, don Cornelio, no se da cuenta que su mujer corre a este libro acá. No hay nada de todo, esos hombres sin den cuenta. Ruperta, ¿qué le está, don Inocente? ¿Qué le dirá a esa mujer que se vaya de su casa? Inocente quiere salvar a la oveja de esta riada. ¿No será que el Inocente está preparando la oveja para él? ¡Epa! ¡Ay, Inocente! ¡A la carne de la oveja, ¿sabes? ¡Ay, Inocente no le gusta juego o nada! Como que yo a veces me siento y no consigo despertar en él, lo que hay que despertar. Porque el despertador no funciona más, ya, mamá. Está muy equivocada, mi hija. Mi despertador tiene puertas para tanto todavía. ¡Sí! ¡A la carne de la oveja! ¿Qué tal señor? ¡Tú subí la escándola de la ña, ¿no? ¡Pero! ¡Hasta con la ña, no! ¡Aquí no a tuya! ¡Tú subí la escándola de la ña, está en sucia!